Música Tuvo la tía que poner orden que se nos arremovilinaban los rapaces aquí entre las flores y tal. Los rapaces son buena gente, pero luego igual aparecen ahí pidiendo ¡Cuánto daño hizo Belén Esteban con andar todo el día pidiendo! ¡Piruleamos hoy la capital para que no se nos olvide el sonido de los semáforos! Que luego de repente se nota que somos de pueblo porque llegamos allí donde el semáforo pita y nos asustamos. ¡Hostia, el semáforo! Estamos aquí en el parque que nos dijo el profesor Flecha. ¡Hostia, que os conté el otro día! Que era el que contaba en lo de Picurri. El profesor Flecha cuando fue allí le dijo ¿cómo se llama usted? Porque estaba estudiado, dijo me llamo Paco Flecha. Y le dijo Picurri en el ejército a las flechas les llamamos Vector. Y se quedó con el soldado Vector para todo eso. Y nos dijo, pues hay ponde vais, claro es un hombre instruido, que trabajó en el andamio de la universidad. Dice, hay ponde vais, esos árboles los plantaron cuando pasó por allí Jovellanos. Que creímos que se llamaba Gaspar, pero se llamaba Gaspar Mertior Baltasar de Jesús, o de María, o de los dos. O de Jesús y María y de todos los santos. Bueno, a lo que íbamos, que estamos hoy además de luto que me acabo de enterar, que murió el nuestro Escobar de Matallana. ¿Se acuerda la tía cuando le hicimos la entrevista que se puso así con las pantuflas? Que traía las zapatillas de felpa. Y creyó la tía esta entrevista, no la acabamos. Porque le dije, ¿cuántos años tienes Escobar? Y me dijo, muy amable, ¿qué te importa? Y dije, bueno vale, ¿y de dónde eres? Dijo, pues no lo sé, igual soy gallego o igual soy de Villalfeide, vete tú a ver. Porque era de frases rotundas él. Recuerdo que una vez que fue a un corro de lucha y le dijo a un taxista, ven a buscarme a las nueve. Y a las nueve se quedó allí sentado en la grada y no venía. Y le digo, ¿qué te pasa Escobar? Y dijo, ¿sabes lo que pasa en esta provincia? ¿Sabes lo que pasa? Que la decencia la comió el gocho. Y no la vomita, que es lo peor. Dicen, si la vomitara, dice, ¿tú te crees? Hostia, la bronca que le montó. Me acuerdo, era contundente una vez que estaba allí en un corro de lucha en Matallana, con una a 35 grados, con unos calcetines de lana, de lana de verdad, y las zapatillonas de felpa. Y claro, y estaba allí sentado. Y la chaquetona, que llevaba una chaquetona, que diría el tío Joaquín. Y había una gente que no hacía más que cada poco miraba para él. Y ya dijo, cuando miró una, dijo, si dejáis de mirarme los huevos, igual os enteráis de lo que pasa en el corro. Oye, no miraron más, no miraron más para él. Y a Escobar andaba allí siempre. Era el hombre del saco. Llevaba un saco a cuestas. Sí, pero no creáis tú que metía guajes para allí. Ah, chorizo, llevaba jamón, llevaba cecina, tal. Se sentaba en el bar, sacaba la navaja bien afilada, raca, raca. Y tras, para adentro, como comiara, esta gente de frases contundentes. Que cuando dicen una cosa, queda ya sentada cátedra. Como cuando decía Sidoro el del bar, llevo toda la vida matando tontos y me quedan el doble de cuando empecé. Tras, no había que explicar más. Ahí quedó todo. Pues se quedaba viendo todo el telediario, con los ojos como platos, como si le interesara otra vez. Y cuando decía el del telediario, hasta mañana, decía él siempre, esto no hay cabrón que lo entienda. Esto no vale para nada, no vale para nada. O Angelillo, cuando iba a la discoteca, lo llevábamos con 80 años a la discoteca. Y de repente decía, a las cinco de la mañana, vamos para casa. Que aquí lo que no está vendido, está podrido. Ya está, está, está. Y después ya, para marchar, me acuerdo un día que estuvimos allí hasta por la mañana. Y cuando marchábamos ya por la mañana, ya por la mañana nos dice el del bar, al ver que íbamos con Angelillo, que tenía 80 años, nos dice el de la discoteca. Pero vosotros, ¿cómo lleváis a este umbrico a estas horas y en el estado que lo lleváis? Y fue cuando le dijo a Angelillo, pues no lo creerá usted, pero salimos de casa con la idea de formar una familia. Que no fue posible. Gente es de grandes... Y Escobar, si queréis saber dónde vivía, pasáis por Matellana, entráis por Zonaga y ahí encima un tejado tiene el Tasis, que fue taxista. Tiene el Tasis que es el León 10.000, ahí está. Un coche histórico, lo más grande que hubo por toda la comarca hasta que llegó el coche del Tigre Villahiviera, que también era histórico, pero era misto. Y entonces fue cuando, ahora estarán allí los dos, irán por un lado Escobar con el 10.000, por otro el Trigue, Lolo en el medio. Y en la memoria de ellos dos y de Escobar, como los tres os dirían, para la semana la han tres, bus ve.